La luna brilla en el cielo, nos ilumina el camino Tus ojos son como estrellas que me guían el destino Bailamos lento en la brisa, bajo el manto del cielo Tus sonrises, mi alegría, amor tú eres mi cielo Esta noche de estrellas, solo tú y yo Entre luces y sueños, nos perdemos los dos Tu cuerpo junto al mío, suena esta canción Ritmo suave en la piel, sintiendo el corazón Esta noche de estrellas, no tiene final Nuestro amor es eterno, como el cielo y el mar Tu cuerpo junto al mío, suena esta canción Ritmo suave en la piel, sintiendo el corazón Las olas besan la arena, con la ternura del mar Así es como tus caricias, me llevan a suspirar Tu voz es como un susurro, que acaricia mi razón Eres mi estrella fugaz, mi inspiración, mi canción La luna brilla en el cielo, nos ilumina el camino Tus ojos son como estrellas, que me guían el destino Bailamos lento en la brisa, bajo el manto del cielo Tu sonrisa es mi alegría, amor tú eres mi cielo Esta noche de estrellas, solo tú y yo Entre luces y sueños, nos perdemos los dos Tu cuerpo junto al mío, suena esta canción Ritmo suave en la piel, sintiendo el corazón Esta noche de estrellas, no tiene final Nuestro amor es eterno, como el cielo y el mar Tu cuerpo junto al mío, suena esta canción Ritmo suave en la piel, sintiendo el corazón